Sufragio efectivo, no reelección. Esa fue la bandera de la lucha revolucionaria que hoy es pisoteada con las figuras de los plurinominales. No necesitan ser votados y recurren al chapulineo. Los pragmáticos azules del calderonismo desplazan a los padres fundadores en demérito de la candidata Josefina Vázquez Mota, mientras que Malio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa se adueñan del PRI por encima del candidato Enrique Peña Nieto. Conoce, sin sufragio y con reelección. Además, cuando todo estaba listo para que el exsecretario de Salud panista se fuera al PRI para ser postulado como su candidato para Guanajuato, un encuentro en Los Pinos entre el presidente y el líder priista Pedro Joaquín Codwell termina con un curioso pacto. Conoce en Reporte Índigo los detalles de Conspiración en Los Pinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!